Y nuevamente con ustedes otra hermosa y colorida vestimenta femenina típica de la región del Cusco, ahora del distrito de Pizah de la provincia de Calca, específicamente para la danza alcamari. ¿Qué es alcamari? Es un ave que suele habitar en las lagunas altoandinas. Su distinción son las plumas negras y blancas, y la danza se representa en fechas festivas y eventos especiales. Realmente el Cusco es un lugar exquisito en riqueza folclórica, y nos falta mucho por conocer. Solo observa el colorido en la pollera y esos diseños resaltantes producto de la manufactura de Pizah. En esta ocasión te muestro cómo ponerte adecuadamente cada prenda y que puedas aprender la diferencia que existe con otras provincias, ya que los bordados o diseños representan la sabiduría y experiencia de los pobladores al hacer sus vestimentas que los identifiquen. Y ojo, los términos usados en cada prenda en este video son para popularizar y entender mejor qué es lo que se usa, ya que en los diversos distritos de las provincias del Cusco hay nombres específicos que los pobladores les dan a sus prendas para diferenciarlas de otras, así que ten mucho cuidado en ello. Cultura Cusco Perú Vlogs al servicio de la difusión cultural del Cusco y el Perú. Síguenos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Youtube y Tik Tok. Y no te olvides de dar me gusta, de comentar y compartir, ya que esto nos ayuda a poder seguir difundiendo nuestro folclore peruano, nuestro folclore cusqueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!